Eléjate, clavó la nota que hagan... Ah, que pide! Más rápido, más rápido Ahí lo habíamos quedado O sea, ahí lo habíamos quedado Un poquito menos de la casa, mejor Ahí lo habíamos quedado Sí Vamos 1,2,3,4 2,3,4 1,2 1,2,3 1,1 2,1 1,2 2,1 2,1 3,1 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!